Hoy ya nos vamos de viaje, son las 9, no se ve 4 y 35 4 y 36 Y hace frío Es frío Full Full Vamos a desayunar, digan hola Estamos esperando a que venga lo demás Nosotros pedimos un tigrillo, Scarlett pedió un tigrillo Diana pidió una chuleta mixta y Fernando pidió un bolón Vamos a calificar la comida Fernando, ¿qué tal la comida? El tigrillo y bolillo ¿El bolillo? Esta vez sí Una calificación El tigrillo y el bolillo No Dale, pero uno del 1 hasta el 10 El tigrillo, 9 El bolón El bolón estaba 10 Ahora voy a calificar a Diana Diana, ¿qué tal tu plato? Fuerte Mi plato estaba riquísimo Ay, no, no sé Me perdí ¿Cómo que? Scarlett, ¿cuánto le pones? A ver A mi tigrillo yo le voy a dar un 8, 5 O sea, necesitaba ser más agua y más Yo a mi tigrillo le doy un 8 O sea, estaba rico Pero podría ser mejor, ¿me entiendes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos estamos yendo acá a Tamayo Cuando se viene con la chulona Porque nos vamos con las piscinas de allí Yo estaba tranquila Porque no me voy a meter en agua Porque no me gusta meterme con de muchas personas Total Viene mi primo Me dice Métete, métete Quédate Y yo deje Y me metió la fuerza Y yo estoy súper mojada Y está haciendo un viento horrible Y siempre amor Métete Y un saludo horrible Y tú Y yo Y yo A ti Y yo Y yo Y yo Miren con quien me encanta Hoy nos vamos a Cuenca Y yo me voy en pijama Porque primero está la comodidad Y estoy quemada Y estoy quemada Llegamos, llegamos, llegamos a Cuenca Miren, llegamos a Cuenca Miren, llegamos a Cuenca Miren, llegamos a Cuenca